Hola, hola, hola. Hola, hola. Ok. Hola, Paula. Irma, hello, Katia. Ah, se están conectando. Hola, Katia. Bienvenida de nuevo. Gracias. Ayer tenía problemas de conexión. Sí, ayer estaba lloviendo bien fuerte. Y como los audífonos se me arruinaron, entonces no podía, o sea, no escuchaba. Ah, ok. Por eso. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Ahora cómo está la lluvia por sus suturares? Sí. Solo pingando. Ok. Paula, en su lugar está lloviendo. Sí, había dejado de llover un ratito temprano de la tarde, pero ahorita sí está lloviendo un poco recio. Ahí tenemos a Isabel también. Y al invitado especial de Paula. Y al invitado especial de Paula. No sé tantos problemas de conexión este día. We're going to get started. Ya es nuestro penúltimo, es nuestra penúltima clase. Así que ya nos falta poquito para terminar este módulo. Ok. Let's share the screen. Ok. If you remember, yesterday we started talking about time, right? We started with this image. Checking the different time zones. Ok. For example, when in Mexico City, it's 7 AM. And in Tokyo, Tokyo, for example, it's 9 PM. Así, ¿verdad? Estamos viendo los diferentes usos horarios. Y luego practicamos esta conversación. Ok. Putting in context or practicing in context the different time zones. Ok. Practicamos esto. Then we worked on this activity. Ok. Well, we checked these time expressions. And we worked on this activity. Ok. Which was related to saying the times according to these numbers. And finally, we practiced rising and falling intonation. Ok. And paying attention to what we emphasize when we ask a question. For example, yes, no questions like number one, are you playing tennis? Yo les decía que aquí la entonación es rising. Es decir, sube porque estoy enfatizando en la última parte. O sea, yo quiero saber si están jugando tenis, ¿verdad? Entonces ahí lo que estoy enfatizando es lo principal del mensaje. Digamos, are you playing tennis? Entonces enfatiza la actividad. ¿Verdad? Por eso sube la entonación. Y en la número dos, where are you going? Where are you going? El, digamos, el peso del significado queda al inicio de la pregunta. Por eso ya al final la entonación baja. Ok. Ya lo que enfatizo es el principio y no el final. Entonces digo, where are you going? Where are you going? Ok. Esto para también irnos acostumbrando al hecho de que, yo les decía ayer, una cosa es lo que decimos y otra cosa es cómo lo decimos, ¿verdad? Y la entonación es uno de esos aspectos en el idioma que nos ayuda a también expresarnos, ya sea de manera positiva, negativa o en este caso pues como para dar énfasis en algo específico que queremos, de lo que queremos obtener información porque es una pregunta. Ok. Ok. Entonces, ahí vamos a ir trabajando ciertos aspectos. En este caso, por ejemplo, intonation. Algunas veces va a ser, por ejemplo, punctuation. Otras veces va a ser, como se llama, spelling y así, ¿verdad? Diferentes áreas del lenguaje que vamos aprendiendo según vamos avanzando. Ok. Ok. So, today I want to do one more little practice regarding time, time expressions. Ok. So, we're going to do an extra practice with time expressions, but this time we're going to do it just orally. Ok. Lo vamos a hacer solamente de manera oral. Vamos a escoger alguno de ustedes y ustedes me van a poner ahí en el chat. O bueno, lo vamos a decir de manera oral en español y alguien lo tiene que decir en inglés. Ok. So, I'm going to start. Ok. Yo voy a decir la hora y voy a mencionar quién me lo va a decir en inglés. Ok. So, let me see who is here. Vamos a ver con quién contamos ahorita. Paula. Let me see. Veamos aquí porque ya me estuvieron aquí. No sé quién es la última persona que escribió. Recuerden que algunos no tienen sus nombres ahí en su WhatsApp, entonces no sé quiénes son. A ver. Ok. Lilibet, bienvenida. ¿Qué tal? No sé si Lilibet es la última que escribió y dijo que solo iba a escuchar, pero por acá la veo, ya no la había visto. Ok. Let's start. Ok. Vamos a empezar con Betsy. Ok. Recuerden, la dinámica es así. Yo voy a decir, bueno, en este caso yo voy a empezar, pero después voy a decirle a, lo va a hacer uno de sus compañeros. Entonces voy a decir la hora en español y usted me la dice en inglés. Ok. Ok. Entonces ahorita voy a empezar con, son las ocho y ocho. It's eight o eight. Perfect. Perfect. Ok. Very good. Ahora, Betsy, I need you to say one time y lo va a responder Katia. Pregúntale ahora. Gracias. Usted va a decir una hora en español, así como yo lo dije. Ajá. 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 Y Katia lo va a decir en inglés. Son las nueve y cuarenta y cinco. Ok. No sé si Katia necesita ayuda porque ella creo que no estuvo ayer. Eh, nine forty five. Perfect. Very good. It's nine forty five. Ajá. Ok. Eh, ¿cuál sería otra manera de decir esa hora, esa misma hora? It's nine forty five. Okay. It's a, it's a quarter to nine. A quarter to ten. Nine. To ten sería así, siempre me confundo. Ajá. Ajá. Thank you, Paula. Así sería. It's a quarter to ten. Ok. Very good. Ahora, Katia. Katia, diga usted un, un time, digamos. Y vamos a ver quién sería. Isabel. Que tenemos a Isabel. Isabel lo va a decir en inglés. Usted dígalo en español. Eh, son las cinco con veinticinco. Ok. Ok. It's five forty twenty five. Ok. It's five twenty five. Very good. Perfect. Bravo. Five twenty five. Ahora es el turno de Isabel. Isabel, usted va a decir una hora y nos va a responder. Let me see. Y nos va a responder Paula. Ok. Las ocho y treinta. Ajá. Ocho. It's eight e past twenty. It's eight e past forty. It's oait. Ooo. It's five sixteen. Ok, la hora era Las ocho y treinta, ¿verdad? Ocho y Fifteen Ok, las ocho y treinta Sería Thirty Eight, Thirty Eight, Thirty Eight, Thirty Ajá Y la otra opción sería It's half past It's half Ajá Past Eight Exactly, it's half past eight Jair Ok, muy bien Bueno, creo que ya no tenemos más participantes Con quien trabajar Así que vamos a pasar ahora a un nuevo temita Es decir, siempre vamos integrando Pero Vamos Ok Right now We're going to start talking about WH questions In present continuous ¿Se acuerdan que La semana pasada estuvimos practicando Statements With present continuous Ok Ok Y ahora vamos a trabajar con WH questions Let me go back to the platform Ok Here Ok Nos vamos a enfocar un ratito Aquí en la plataforma Para leer el objetivo Y ver el video By the end of this class You will be able to ask And answer Present continuous WH questions Additionally You will practice A conversation Between a boy And his mother Which illustrates WH questions In context Ok Entonces vamos a irnos al video Para poder Ok Vamos a Vamos a ver el videito Que nos da una pequeña explicación Y también nos presenta La conversación modelo Donde usamos estas preguntas En contexto Ok So Let's Pay attention to the video And then We're going to discuss Ok Después vamos a Hablar De lo que vimos What's Andre doing? Ok How this topic is used In a real life setting In his questions Additionally Hi everyone In this class You'll learn to Ask And answer Present continuous Questions Additionally We will practice A conversation Which illustrates How this topic Is used In a real life setting Let's get started By listening To a conversation Between a boy And his mother Which illustrates WH questions In context Let's listen And practice Hi mom What are you doing Steve? I'm cooking Why are you cooking Now? It's two o'clock In the morning Well I'm really hungry What are you making? Pizza Mmm Pizza Now I'm getting hungry Let's eat Now let's try To make sense Of present continuous WH questions We will typically Use present continuous WH questions Whenever we want To get information From the action That is in progress For example What are you doing Right now? To form WH questions We need to follow This formula WH word Plus Verve to be Plus Subject Plus Verve Plus ing Plus some kind of compliment If we look at the images On the screen You can see a few WH questions Let's analyze The first one What's Victoria doing? We have A WH word What Then we have The verb to be Is After that We have The subject Victoria After that We have The verb In its I-N-G form And then We have A question mark Then of course You can see The question Being answered She's sleeping Now Now We're going to Listen to the rest Of the questions And answers Let's listen And repeat Los Angeles 4 a.m What's Victoria doing? She's sleeping Right now Mexico City 6 a.m What's Marcos doing? It's 6 a.m So he's getting up New York City 7 a.m What are Sue and Tom doing? They're having breakfast Brasilia 9 a.m What's Celia doing? She's going to work London 12 a.m What are James And Anne doing? It's noon So they're having lunch Moscow 3 p.m What's Andre doing? He's working Bangkok 7 p.m What's Permsock doing? He's eating dinner Right now Tokyo Tokyo 9 p.m What's Hiroshi doing? He's watching television Your city What are you doing? It's So I'm The last thing That I would like For you to do Is to Look Ok So That is the video And now Let's go back To our presentation Ok First of all I want you to Focus on The structure Ok Vamos a tomar Por ejemplo Esta Que tenemos aquí En la conversación What are you doing? Steve And According to The explanation We saw In the video Nosotros vamos a ir Determinando Que es lo que va En el orden Según está la pregunta Ok So We start Para escribir una O para hacer una WH question In present continuous First We need ¿Qué necesitamos? Ajá Ustedes me van a ir Diciendo ¿Qué es lo primero Que vemos ahí En el ejemplo? What are you Doing? WH word WH word WH word Exacto Ahora Detengámonos ahí Un poquito Ok In this example We have What ¿Qué otras palabras? ¿Qué otras WH words Podemos ver En esta conversación? Ya tenemos What Ajá Why Very good Ok En la conversación Creo que solo son Estas dos Igual aquí En la En las En los ejemplos Creo que todas Las preguntas Dicen What's Marcos Doing? What's Victoria Doing? Ok Muy bien Pero Voy a ponerlo Yo aquí Que Ok Tenemos What Tenemos Why Tenemos Where Podemos poner Who Que también es otra palabra Vamos a ver un poquito Aquí Ok When When Ok Entonces tenemos Todas estas palabras Que son WH words Ok Recuerden Yo les explicaba La vez pasada Que Cada una Tiene un Un Significado De que estamos Hablando Por ejemplo What Is for Things Right Why En este caso Es por Es Estamos preguntando El por qué Ok Why The reason For something Ok El por qué Where Is about Place Ok Where are you Going Por ejemplo Alguien me dice Where are you Going Yo digo I'm going To The supermarket I'm going To School Es un lugar Ok Where Who Is for people Ok Si yo digo Who are you Going With Con quién vas Who are you Going With I'm going With My mom Ok La persona Con quien estoy Yendo My mom Ok Then we have Also When When Is for Time Ok The last one Time When When Are you When are you Coming back Cuando regresas When are you Coming back I'm coming back On Sunday Ok El tiempo O puedo decir También I'm coming back In two hours En dos horas In two hours Ok Y así Entonces Estos son Ejemplos De WH words Ok Now After the WH word Que más Tenemos Veamos otra vez El ejemplo De What are you Doing Después De Después De la WH word Que va Verbi 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 Y pues Este verbo Va conjugado De acuerdo Con Que Que sigue Prana Subject The subject The subject The subject The subject Aquí el sujeto es You What are you Doing Pero si yo dijera Si yo Por ejemplo Le pregunto A Betsy Betsy What is your mom Doing Right now What is your mom Doing Entonces Ahí Cambió No estoy diciendo What are your mom ¿Por qué? Porque no estoy hablando Estoy hablando De su mamá O sea Es una persona Your mom Ok Entonces Ahí cambió A is What is Your mom Doing Ok O si digo What is Katia Doing What is Katia Doing Como estoy hablando De Katia She Entonces voy a usar Is Ahora si pregunto Sobre dos personas Por ejemplo Podría decir What are Katia And Betsy Doing What are Katia And Betsy Doing Ok Ahí porque estoy usando Are Porque estoy hablando De ellas They What are they Doing Ok Entonces Ahí va a ir cambiando De acuerdo con el sujeto Eh What else Después de What are you ¿Qué es esto? Dijimos Esto Se los expliqué La semana pasada También Ok Es Present Continu Ajá The present Continuous No El present Continuous Es todo Esto O sea Es el Es el Verbo En In Ok Ajá Le vamos a Poner así Main Verb Plus In G Porque es Main Verb O sea El verbo Principal Ok Porque Porque Aquí Ya el Verbo Be No es el Verbo Principal Aquí Pasa a Ser Un Auxiliar Ok Ok Porque la Actividad Principal Es esta Ok What are you Doing What are you Cooking Ahí por ejemplo En cooking Why are you Cooking Entonces Aquí la Actividad Que está Pasando Es Cooking Ok Entonces Por eso Se le llama Main Verb O sea Verbo Principal Ok And then There is a Compliment Y así es Como vamos a ir Construyendo Las preguntas WH Questions In Present Continuous ¿Y qué Significa Present Continuous? Well Basically We are Talking About Things That Are Happening At The Moment Ok Aquí Estamos Hablando De Algo Que Está Sucediendo En ese Momento Para eso Usamos El Present Continuous Ok Para lo Que está Sucediendo Hablar De lo Que está Sucediendo En el Momento Ok Any Questions So far Tienen Preguntas Hay Alguna Duda Con Respecto A La Estructura No Ok Now I Want To Focus Vamos A Enfocarnos Un Poco Voy A Poner Esto Por Aquí Ok Let's Focus A A A Little Bit On The Vocabulary Ok So For Example The First One Is Sleeping Ok Sleeping Enfoquémonos En La Imagen Y La Palabra Ok Sleeping Significaría Ajá Durmiendo 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 Ok Vamos tomando nota de ese vocabulario si no lo saben Now let's look at the next one Well In this case Dice Getting Up Getting Up Ok Aquí Bueno le voy a ir poniendo a la par aquí el verbo Nosotros se le llama verbo base Ok Ok The base form of the verb En este caso sería sleep 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 Ok Y aquí en el siguiente get up Get up Ok Get up Let's look at the picture And check ¿Qué significaría get up? Levantando Ok Levant No Levantarse 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 Ok Very good Now let's Check The next one Dice They are having breakfast Entonces acá Have breakfast Sería la actividad Have Breakfast Ok Look at the picture ¿Qué está sucediendo? What are they doing? Desayunando Ok Desayunando Muy bien Ok Voy a regresar aquí a la Al video Porque me quedó cortada Esa imagen Y lo vamos a ver Desde aquí Permítame Aquí tenemos Todas las actividades Solo que No sé por qué No sé por qué No me está Voy a apagar mi cámara Un momentito Solo para ver Si así funciona No 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 Una Ah Ya sé por qué No era la Aconte Ok, let me make this a little bit bigger. Ah, ya no da más. Ok. Ok, lo voy a dejar ahí para que veamos las otras actividades. Ok, so what's Celia doing? She's going to work. Going to work. Entonces aquí la actividad es go to work. Ajá. Look at the picture and tell me... ¿Qué sería? ¿Qué actividad sería? ¿Yendo al trabajo o...? Ajá, sí, ir al trabajo. Ok, go to work. Now let's see the next one. James and Anne, they are having lunch. Ok, having lunch. Voy a poner aquí otra vez la... La actividad así en su forma base. Have lunch. Have lunch. ¿Qué sería have lunch? Almorzando. Almorzando, exacto. Y luego tenemos work, que ya habíamos dicho allá que work es trabajo. Entonces, sería trabajar, work, trabajar. Then we have here the next one. He is eating dinner right now. Ok. Entonces, la actividad es eat dinner. Eat dinner. ¿Qué sería? Cenando, cenando, cenando. Exacto, exacto. Cenar. Now the next one. He is watching television. Watching television. Aquí sería, lo vamos a dejar así. Watch TV. ¿Qué sería watch TV? Mirando televisión. Ok. Mirar televisión. Muy bien. En the last one. Bueno, ahí no lo dejo. Es decir, no está completa la idea. What are you doing? Ajá. Ahí podríamos decir que se los está preguntando a ustedes. En este caso, por ejemplo, si yo digo, ok. Paula, what are you doing? I am. Look, I am looking for PC. I'm looking for PC. I'm looking for PC or computer. I'm looking for a PC. No. No, well, it would be like, you are in class, right? I'm studying English. Ajá. Class. I'm studying English class. Exact. Exacto. I'm studying in English. I'm studying in. Sería studying. Así, permítame. Studying. In my English class. Así. I am studying my English class. I am studying English class. Yes. Ok. No sé si ya copiaron o tomaron nota de estas. Es decir, yo les iba poniendo las actividades en forma, en base form o forma, la forma básica. Y también íbamos aclarando el significado de cada una. Ok. Ahora vamos a, me gustaría que ustedes me compartan si tienen algún vocabulario de diferentes tipos de actividades. Ya sea, por ejemplo, estas son como routines, daily routines. Go to work, have lunch, watch TV, eat dinner, etc. Lo que normalmente hacemos en un día. Ok. Entonces, ahí en el chat, me gustaría que me pusieran otras actividades. Antes de hacer una práctica ya con la pregunta y todo, hagamos eso. Ok. So let's practice in the chat. Ok. Ok. Por lo menos una actividad que ustedes sepan. Por ejemplo, me dicen. Ah, ok. I know, for example, wake up. Wake up. Me lo pone ahí en el chat. Una actividad al menos. Ok. 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 Gracias. 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 Hola, hola. No sé si está hablando, licenciada, pero no se escucha. Ay, I'm sorry. I'm sorry. Ok. Les decía que, bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra actividad que nos comparta, pero quería como ver lo que ustedes saben hasta el momento, verdad? Algún vocabulario que ustedes tengan ahí ya que ustedes ya sepan. Ok. Y si no, pues vamos ahorita a revisar estas otras actividades que vemos aquí en el, en la pantalla ahorita, que son extra, verdad? Que vamos a poder utilizar practicando con las preguntas en, es decir, las WH questions in present continuous. Ok. So, right now I'm going to pronounce them. Las voy a ir pronunciando. Muy bien, Lisbeth. Excelente. Voy a ir pronunciando las, las actividades y luego voy a pedirle a alguna de ustedes que, o a dos de ustedes que practiquemos la pronunciación. Luego vamos a ver si hay alguna consulta con respecto al significado. Ok. So, let's start. Ok. Let's start. Play tennis. Ride a bike. Run. Swim. Take a walk. Dance. Drive. Go to the movies. Stop. Read. Study. Watch television. Ok. Ahora vamos a ver. I'm going to start with, a ver con quién empezamos. Ok, vamos a empezar con Isabel. Ok, Isabel. Practice the pronunciation, please. Play. Play tennis. Ride a bike. Ok. Run. 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 Is. Nice. Wides. Wides. Swim. 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 Ok. Ok. Siempre que tengamos esta como este tipo de spelling, digámoslo así, donde está una L antes de una K, la L se omite. Entonces, es como que no existe. Entonces, decimos a walk. 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 Ok. Yes. Perfect. Next. Dance. 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 Drive. 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 Go. Go to the movies. Go to the movies. Go to the movies. Go. 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 Ajá. Student. Study. ¿Cómo? Study. No. Study. 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 ¿Cómo se dice? Ok. Primero hacemos el sonido de la S, así como ss. Y luego dice ss. Study. 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 Lo voy a hacer, lo voy a hacer yo así súper lento. Bueno, así sería. Study. 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 And the last one. What? Television. 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 Ok. Very good. Let's see now. Vamos a ver. Paula. Let's practice with Paula. Play tennis. Mm-hmm. Ride a bike. Mm-hmm. Run. Yes. Twin. Mm-hmm. Take a walk. Yes. Dance. Mm-hmm. Try. Mm-hmm. Go to the movies. Mm-hmm. Go to the movies. Mm-hmm. Mm-hmm. Read. Yes. Read. Mm-hmm. Study. Mm-hmm. Watch television. Okay. Okay. Very good. Okay. Ahora, eh, me gustaría saber si todos tienen claro qué significa cada uno basándose en la imagen. Okay. Okay. Sí, yo creo que sí. Todas. Okay. Okay. Good. Good. Solo la go to the movies es yendo a ver la película, okay? Okay. Ah, ir al cine. Ah, ir al cine. Mm-hmm. Go to the movies. Okay. Very good. Now, we're going to do an individual practice, okay? Vamos a hacer una práctica individual y vamos a trabajar con este vocabulario haciendo statements. Primero vamos a trabajar con statements. Statements in the present continuous with the activities. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, he's playing tennis. He's playing tennis. Es decir que voy a agregar el ing al verbo, okay? He's playing tennis. Okay. Escojamos al menos cinco de estas actividades, okay? Choose five of these activities and please write the statements. Okay? Vamos a escribir los statements and share them in the chat, okay? Le voy a dar three minutes. Vamos a tener tres minutos para hacer esta práctica. So, first you're going to choose five, okay? Five activities. La de playing tennis ya no porque ya está el ejemplo, pero cualquiera de las demás sí. Y vamos a escribirla así en statement, okay? Present continuous. Y lo compartimos en el chat. Okay. Una pregunta. Ajá, Katia. Para decir ella diríamos she's. Recuerden que aquí estamos usando la estructura del presente continuo. Entonces, el sujeto, si es ella, sería she y le agregamos el apóstrofe s que es el verbo be. She's playing tennis. He's playing tennis. Esa s que vemos ahí no es del sujeto, sino que es la contracción del verbo be. Gracias. Okay. Three minutes to start now. Bye. Bye. 해 Gracias. 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 Ok, we already have some examples. Let's see. Ok, pero necesito que me lo pongan en el, así como está el ejemplo Lisbeth, el statement completo, por ejemplo, he's playing tennis, así. Gracias. 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 Okay. Let's see. Okay. We have some more examples. Paula. I am driving my car. Isabel. He is watching a movie. He is right. Okay. Isabel. En. En ambos ejemplos. Vaya. Por ejemplo. Vaya. Por ejemplo en el primero. He is watching a movie. Como usted ya puso apóstrofe s no necesita repetir el is. Okay. Porque ese apóstrofe y esta s básicamente ahí está la forma del verbo be. He is. Okay. Entonces cuando decimos he is watching a movie ya va ahí el verbo be. Entonces el is ya estaría repetido. Eh. Y luego en la segunda. Eh. Igual tenemos his. Y en el caso de why igual lo vamos a poner en con terminación ing. Aquí en este verbo hay algo interesante que por cierto le debo ahí las las spelling rules. Eh. Aquí el verbo tiene un cambio en el spelling. Como termina en en i. Letter i. En english. Okay. Entonces eliminamos esa letra. La última letra. Y agregamos ing. Entonces el verbo sería riding. Riding. Aquí se lo voy a poner en el chat. Okay. Entonces sería he is riding a bike. Okay. He is riding a bike. Okay. Let me check Betsy's. She is reading. They are studying. He is driving. We are watching television. I am shopping. Okay. Eh. Elizabeth. She is reading a book. He is driving a car. They are swimming in the lake. Eh. I am dancing in the festival. Very good. He is running in the park. Okay. Okay. Me encanta que eh. Eh. Ya lo pusieron así con complemento. ¿Verdad? Para que sea una actividad. Es decir una idea más completa. Excelente. Okay. Veo también aquí a Lilibet. She is riding. She is running. They are dancing. She is reading. Ahí nos faltó el verbi. She is reading. And number five. She is studying. Okay. Okay. En el caso de study. Ahí sí. No sufre ningún cambio. Lo único que hacemos es agregar el ing. Entonces siempre llevaría eh. La letra y. At the end. Okay. Let's see Katia. He is swimming. Muy bien. Okay. Very good. Good. Después de esta pequeña práctica. Tenemos alguna pregunta. Y después de mi feedback. Oh my gosh. Ya van a ser las nueve. No questions. Vaya. Vaya. Entonces vamos ahora a hacer la siguiente práctica. Okay. This one is pair practice. Ask and answer the question. Okay. Eh. Así como teníamos los ejemplos acá en la. Aquí en la lámina anterior. Por ejemplo dice. What's Victoria doing? What's Marcos doing? What are Sue and Tom doing? Así vamos a hacer nosotros la pregunta. En este caso como no tenemos los nombres de las personas. Solo vamos a usar. She or he. O they. Si son dos. Okay. Entonces eh. Lo único que voy a hacer aquí es poner el número. Para que vayamos identificando. Lo voy a hacer desde aquí. Number one. One. Two. Three. Four. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok, vaya, vamos entonces a ir diciendo el número de la imagen y hacemos la pregunta, por ejemplo, vaya, aquí digamos esta que no le puse el número, pero voy a decir, ok, what's she doing, what's she doing, no, sería he, what's he doing, he's playing tenis, o aquí tengo otro ejemplo con, what's she doing, he's driving, ok, y así, ok, vamos a hacer una práctica rapidita y mañana vamos a, a practicar más, ok, Betsy, usted hace la pregunta y va a contestar Katia, Digo el número de la, ajá, yes, puede escoger cualquiera, 10, ok, she's, what's she doing, ok, ¿cómo va la pregunta? What's she's doing, ok, veamos aquí la, el, el, el ejemplo, what's, Betsy, what's, what's, she, doing, ok, entonces solo, recuerda que no lleva aquí la, la, la S, sino aquí adelante, ajá, what's she doing, ok, number 10, Katia, ¿cómo contestaría? She's studying, ok, very good, she's studying, 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 porque recuerda que termina en ING, she's studying, studying, ok, now you ask the question, Katia, escoja otra, otra imagen, 5, ok, number 5, this is for, let me see, Isabel, what's she doing, ok, number 5, this one, aquí hay dos personas, ¿cómo hacemos la pregunta? ¿Yo tengo que hacer la pregunta? No, no, eh, Katia, Katia está haciendo la pregunta, pero ella escogió la número 5, como hay dos personas, ¿cómo hacemos la pregunta? Es, what's, we're doing, ok, como son dos, vamos a usar el, el sujeto de, ¿recuerda? Dey, ajá, y para dey, ¿qué forma del verbo be necesitamos? Dey a, ajá, entonces, volvamos a la pregunta, what, what's, dey a, ok, sigamos la estructura de la pregunta, Primero es el, what, después del verbo be, ajá, what's, dey a, don't, después del what, tenemos el verbo be, ok, en este caso vamos a usar are, What are they doing, perfect, very good, what are they doing, what are they doing, ahora Isabel, ¿cómo contestaría? Es la número 5, sería, ti, ok, el sujeto es, they, what are they doing, Contestamos con el mismo sujeto, they, they, ajá, they are, ajá, y, we, we, we're, no sé cómo se dice, nosotros, No, 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 estamos, ok, solo vamos a contestar la pregunta, they are, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la actividad? Bailando, ajá, dancing, 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 ok, bueno, se nos acabó el tiempo, Pero mañana vamos a seguir con esta práctica, vamos a poner, incluso me gustaría que ustedes busquen otras actividades Y traigan al menos una cada una, o dos cada una, para practicar con estas actividades también, ok, Y vamos a ir haciendo la pregunta y la respuesta, así como ahorita, ok. Ok, so, ah, permítanme que no he pasado lista y a eso iba, vamos a ver, dónde estaba, la lista, Aquí está, ok, Betsy Lisbeth, Madrid Reyes, present, Katia Joana Gómez Aguilar, present, Daniela Marilu Ruiz Tachín, absent, Douglas Antonio Orellana Rivera, absent, Fátima Edith Alemán Cruz, perdón, veamos, está aquí, no, absent, Ok, Gerardo Salvador Pintero Rosales, Sí, aquí está de oyente, Gerson Antonio Franco Benítez, también está de oyente, Glenda Rauda, Glenda Guadalupe Rauda Hernández, de oyente, Irma Noemí Miranda Cruz, está ausente, tiene una situación familiar delicada, eh, veamos, ¿Quién más? Isabel de Jesús Barías Valencia, Present, Veamos, Uy, no fue, Permítanme, Uy, que se hizo, Eh, Irma, Permítanme, Ay, 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 Ok, aquí está, Irma Noemí Miranda Cruz, Bueno, ella, eh, Ivette Alejandra Castro Acosta, Está de oyente, creo, Veamos, No la veo, Ok, eh, Lilibet Carolina Marinero, También está de oyente, Lisbeth Beatriz Mejía Rivas, Ahí la veo, Present, Ok, Gracias, Mayra, Lisset Navarro, Ceseña, Absent, Paula, Isabel Hernández Contreras, Paula, Present, Present, Ok, Rosana, Stephanie Flores Munguía, Creo que ahí está, De oyente, Sadie Lisset Martínez Renderos, También de oyente, Wilson Frederick, Mexicanos Mira, Hoy está ausente, Y, Yesenia Guadalupe, Jerónimo Posada, También ausente, Ok, Bueno, Thank you so much, And, I'll see you tomorrow, Bye, 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 See you tomorrow, Bye, 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 Bye,